¿Cuál es la situación del país en estos momentos? Conocemos cuál es la situación del país en estos momentos y creo que queda bastante evidenciado que la mayor dificultad para que pueda haber libertad plena e igualdad plena en el conjunto del país es el nacionalismo, esos nacionalismos disgregadores que crecen como la espuma tanto en Cataluña como en el País Vasco y que en los últimos tiempos se está poniendo todavía más de manifiesto. En Cataluña ha habido recientemente una manifestación independentista, vienen reclamando desde hace varios meses el llamado pacto fiscal y se incrementan las amenazas por parte del nacionalismo catalán con irse, separarse del conjunto del país. Y por otro lado en Euskadi nos enfrentamos a una amenaza palpable, una amenaza creciente, a un frente muy amenazante que es el que representan el Partido Nacionalista Vasco y E.H. Bildu. Nosotros tenemos que decir que cuanto más nacionalismo haya en Euskadi más ruina económica, política y social habrá. El Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular han significado un fraude absoluto a las esperanzas de cambio político que se plantearon en el año 2009. Ambos, digamos que ambos, tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Popular a día de hoy son ya actores secundarios que solo aspiran a pactar con el PNV. Y el antídoto que nosotros entendemos que debe plantearse para hacer frente a ese nacionalismo y para hacer frente a esa desigualdad es un partido político inequívocamente nacional que defiende las mismas ideas, los mismos principios en todos los lugares. Y nosotros entendemos que a día de hoy el antídoto para luchar contra el nacionalismo y para luchar contra la desigualdad que representa ese nacionalismo es, como digo, UPyD. Como él ha explicado muy bien, Unión Profe, Soy Democracia es un partido nacional y a mí me interesa aclarar que no es un partido nacionalista. Como decía Albert Camil, amo demasiado a mi país para ser nacionalista y a nosotros, los que estamos en UPyD, nos pasa eso porque pensamos que el nacionalismo es un cáncer, realmente. No queremos oponer a ese nacionalismo, digamos, territorial o pequeño el nacionalismo general español. Lo que queremos oponer es un discurso de la igualdad y por eso en UPyD decimos lo mismo en toda España. O se cree en la diferencia, que es en lo que cree el nacionalismo, o se cree en la igualdad. No se puede creer unos días en la diferencia y otros días en la igualdad. Nosotros creemos en la igualdad de todos los ciudadanos y por eso decimos cosas que en algunos lugares suenan estruendosas pero las decimos igual en todos los sitios.